Bueno, pues estamos presa de los cristales, ahora está a tope el nivel, está llena, vamos a ver qué tal nos va, a ver si hay pescado. Es una presa que ha estado muy depredada, anteriormente nos daba bastante pesca, pero ya con la depredación que ha habido últimamente se ha puesto difícil. Vamos a ver qué tal nos va. Chulada de punto, la cosa es que está en las lubinas, vamos a ver qué tal. Qué pedo, me la recué la tenaza, ya he perdido un piquete, la regué de dejárselo más tiempo. Sí, qué buena. Qué buena. Qué buena la lubina. Primera lubina del día, un kilo, bueno, 995, gracias chiquita. Por ahí anda, un mapachillo. Aquí está, a ver la pena, a ver, a ver, a ver. Eh, qué bonito. Está gordo, güey, está gordito. Hola, guapo. Ah, sonríe, sonríe, sonríe. Eh, ay, 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 ay. Voy a meter tuxteno de una onza, no hago esto, de hecho casi nunca lo he hecho. Eh, porque ahorita lo que estoy notando, es que como que el señor lo tarda en caer, entonces, voy a ver si con el tuxteno, puedo hacer la diferencia. Ah, la madre, le saca bastante línea. Es como un barro. Ah, es como un barro. Es una bestia. este golpe se me hace conocido a la torre que hermosa, bueno pues acabamos de sacar este balón, debe estar arriba de 3 kilos vamos a empezar, dio una pelea excelentísima, no más que no la pude grabar bien, andaba ahí con el nervio está chaparrita, pero es una pelota según la marca 2 kilos, la verdad es que se siente más pesada y peleó, pero de una forma extraordinaria bueno, vamos a darle a la oficial, 2 kilos se supone, no creo, yo creo que la vascula va a estar mal pues bueno, marca 2 kilos 65 vamos a darle oxígeno, o sea discúlpame el estrés no tan grande como la otra, pero si está en 1 kilo y garras mira, que hermosa no, pensé que era la misma quien sabe, pero también trae el golpe como la otra no, no, esta si está un poquito más chiquita es de 1 kilo y medio, más o menos también panzona mira, güey gracias chiquita pues es que es diferente, güey no se trata de darle ahí, juntoncitos mira, mira de otra a la se empaló ahí estás, ahí estás, ven para acá no, pues hay que terquearle, güey yo hasta ahorita ya empecé a sacar lo estoy terquee y terquee por eso y es lo que te decía a lo mejor se va a activar o ya se activó el pedo ahorita le damos a la isla y vemos cómo nos trata mira mira te estoy diciendo ya chiquita pues hasta la próxima jesca 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 chiques ko jesca 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 1300 jesca jesca ¡Gracias!